¿No nos habíamos disculpado? Hablamos en la tarde, camarita. Ay, no, no, no. Se está burlando de tu berrinche, ¿ya viste? No, no, no. Está enojada porque tú la golpeaste y no le dijiste disculpas. Andas indignada. ¿Quién es? ¿Dónde? Te estoy hablando. Andas indignada. Oye, ¿qué pedo con la almohada? Ana, ¿qué bipolar eres, camarita? ¿Qué bipolar eres? No es bipolar. Camarita, ¿dónde estás? ¿En qué cámara? ¿Hay que ponernos ahorita la camisa de pulparín o no? Todavía no. Todavía no, es más tarde. Ok. Huesita. Hola, hola. No me caí. No me caí, no me caí. Mis pies, los siento aguados. ¿Qué? No puedo seguir. Estoy cansada. Me muero. Me muero, camarita. Bueno. Listo. Hot cake. Que empiecen los juegos del hambre, maestro. Que empiecen los juegos del hambre. Que empiece el tiempo a correr. Nada más, lo que sí quiero checar es que tengamos... Este tiempo no te lo cuento porque necesito saber nada más si tenemos el último material. Fue el rough que mandaron, ¿no? ¿Qué fue lo que te puse ayer? El rough, ¿verdad? Sí. A ver. Es... A ver. Aquí tengo... Tengo... Dice... Original Edit Tono Dennis. Dice... Y... Ayer... Te pusimos... Born This Way. Rough Mix. 124 BPM. Exacto. Que no sé por qué le ponen la velocidad, pero qué bueno. 124 BPM. Ok. Entonces, ese mero. Ahora déjame checar si... De pura casualidad... Eh... Esto fue... Ok. Ting, ting, ting. Tiring. Ok. Entonces, es... Sí. Born This Way. Y así le pusieron a este. Sí. Es la última que tenemos. Ok. Eh... Los coros van a hacer... Lo último que se grabe. Y... Todo lo demás está... ¿Alguna otra duda o pendiente? No, ¿verdad? No. Ok. Entonces... Veamos esto. Aquí está. A ver si es cierto. Ok. Estoy intrigado en qué va a pasar ahí. Ahorita me tienes que decir. Pues es que... ¿Qué va a pasar ahí? ¿De qué? En... En esa parte del principio. Donde... No hay música y no cantas. Es que sí hay música. Es hablado. Uy, qué bárbaro. Si eres el hombre, cinco minutos. Five Minutes, man. Pese maestro. Yo voy a ponerle play a la pista. No, maestro. Son trece... Cuatro segundos perdidos ya. ¿Cómo te iba diciendo? No, maestro. Por favor. No. No me haga esto. Mi tiempo corre. A ver, yo nada más te hago una pregunta. Sí. Nada más te hago una pregunta. ¿Con cuánto empezamos? Con cincuenta y nueve. ¿Cuánto llevamos? Treinta y ocho. ¿Cuántos días tenemos? ¿Para que siga corriendo el tiempo? Falta uno. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Sí. Me encanta que están volteando. Están volteando a ver. Todos. Ojalá sí pudieran de verdad valorar su vida. Y cada minuto dijeran, es valioso. Es valioso. Hay que hacer algo productivo. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar? No importa si la FEM o el capital H-I-N. Eso, dijeron que iba a ir grabado. Ah, qué bueno que me dices. ¿Por qué no me lo habías compartido? Porque entonces tenemos que preguntar si esto se va a grabar o no. Es que va en pantalla, maestro. Sí, pero hay una voz. Alguien tiene que ponerla. Oh yeah. Yeah. Ma mama told me when I was. I'm my mama. We're all a superstar. Mmm. She roll my head and put my lipstick on in the glass of her buduja. Oh yeah, there's nothing wrong with love and who you are. She said, cause he made you perfect babe. Está floja, floja, floja. Acento, acento, acento. No other way, baby, yeah, right track, baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. 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 Don't be, don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, basal, laddison, your Lebanese, your Orient. Oh, rejoice and love yourself. Cause you weren't born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender, the life. I'm on the right track. Baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, all our Orient made. I'm on the right track. Baby, I was born to be brave. Yeah, I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and yourself. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Se está cayendo. Oh, there and no other way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Oh, yeah. No other way, baby, yeah. Right track, baby, I was born this way. Born this way. I was born this way. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Born this way. Hey, born this way. Right track, baby, I was born this way. Sobre todo la última parte está muy terrible la afinación. Porque te estás quedando en el... Esas notitas están raras. No le estás poniendo el cuerpo. No le estás... No estás presionando lo suficiente. Entonces, oye, pero terriblemente desafinada toda la última parte. Lo demás está bien. Hay algunas cositas que te estuve diciendo. Y yo creo que para esto la energía es hiperimportante. Vaya, más que importante. Entonces, siempre presiona más, presiona más, presiona más. Porque una vez que presionas, tu aire sale con mayor... Con mucho mayor poder. Y esto hace que tu sonido sea también... ¿Ok? ¿Ok? Piensa mucho más en que esto es totalmente dancing. O sea, es bailar, bailar, bailar. Aunque tú no bailes. Tú estás provocando esto en la gente. Entonces, piensa en cómo tú harías... Con lo que estás cantando, cómo harías un movimiento. Y cómo llevarías a la gente a bailar. Esa es una de las cosas más importantes. Ahora, la afinación del final es muy importante. Yo, la verdad es que no sé qué estás cantando aquí y qué no. Solo es esto. Yo sé, pero entonces, en vez de esto, esto. Ajá, pero, por ejemplo... Pero son feels, entonces. Son por estas líneas. O sea, por ejemplo... I was bought this way. Right, right. No, I was bought this way. I was bought this way. I was... Es como las que están aquí en medio. O sea, aquí es, por ejemplo... I was bought this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and yourself. I'm on the right track. Baby, I was bought this way. Hey, no, all the way. I was bought this way. Right track. Baby, I was bought this way. I was bought this way. Realmente la estás combinando. O sea, algunas vas de aquí, haces otras como si fueran feels y regresas a la letra. Yo no tengo señalado, pero se oye bien. O sea, se oye bien, no tiene ningún problema. Ahora, el último pero no menos importante asunto es lo que estás diciendo. Sí. Y lo que estás diciendo no es ni rebelde, ni contestatario, ni duro. Es como esperanzador, siento yo. Es como para... No, no estoy seguro que sea esperanzador. Porque esto no es a futuro. O sea, tu letra no es a futuro. La esperanza viene en un futuro, aunque sea corto. Entonces, la esperanza que puede ser... ¿No? ¿Esto? No. No, es una realidad del momento. Este momento es, así es. Sí. Y así es, lo que digo yo es, no puedes ser rebelde, es así, ¿no? Y tampoco, si te gusta. Yo creo que no. Tampoco contestatario en, ah, y esto es así, activo, ¿no? O sea, porque no te conviene. Porque hay quien... Porque el mensaje no es para ir en contra del pensamiento de otro, sino para decir, this way. Y cuando dices, born this way, o sea, es... Es que, a ver, es natural, es así. Y eso es lo que yo digo, lo que creo, lo que pienso, lo que vivo. Tan, tan. Entonces, esto realmente es una declaración. ¿Ok? Y la declaración es, my mama told me when I was young, we are all born superstars. Y eso es algo muy touchy, que es realmente, uf, qué padre el mensaje que mamá te dio, o que mamá le dio, ¿no? Entonces, de ahí empiezas a desglosar. O sea, de ahí viene esto, esto, esto. Y no importa si esto o aquello. No importa. Entonces, ¿cómo lo vas a decir? Ah, ah, yo creo que no. Tiene que ser, esto es así. Enamórense de quien soy, no matter what. Porque I was born this way. O sea, si no es así, Dennis, entonces, lo demás va a ser de shock. Es, no me importa, ¿qué opinas? Uf, empieza un conflicto. Aunque la gente no se meta en el conflicto, lo que hace es, o sea, me lo está echando en la cara. Es, si te gusta. Y, o sea, yo creo que esto no se trata de si te gusta. No se trata de sí y qué. No se trata de ayúdenme a promoverlo. No se trata de activismo. No, es una declaración. Y la declaración es, fíjense, les voy a comentar una anécdota. Mi mamá me dijo tal. Y resulta que tal es así. I'm beautiful in my way. Y te voy a platicar por qué. Entonces, yo creo que en ningún momento tiene que ser duro. Si la coreografía te lleva un poco a ser como más agresivo, bueno, pues simplemente saca la energía como te la pidan y ya. Pero tu rostro tiene que decir otra cosa. ¿Sí? Sí, entiendo. Si vamos por el, o sea, estamos como ya en el mismo canal, porque yo siento que la estás cantando, aunque todavía no la estás interpretando, la estás cantando con cierta dureza. Y eso te va a llevar a exagerarlo después, cuando te pares y hagas y bailes y no, o sea, se va a multiplicar esa dureza. Yo creo que tiene que ser muchísimo más, no suave, fíjate que no estoy diciendo cántalo más suavecito. No, no, al contrario, cántala más energético. Claro. Con seguridad y con... Evidentemente con seguridad, pero con esta naturalidad de... Sí, traigo chamarra naranja. ¿Y la tuya de qué color es? Ah, es verde, está padrísima. ¿A poco no te gusta mi chamarra naranja? Es la chamarra que me compré, es nueva, está increíble. A mí me encanta. Es más, no me la he quitado en cuatro meses. ¿No? Así de natural. Porque si no, vas a generar un conflicto. No por lo... O sea, no porque pase nada, sino porque la gente va a decir, ¿cómo? ¿Me lo está tirando la cara? ¿O me lo está...? ¿Sí? O sea, eso es lo que yo creo que se debiera evitar. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero para que entran en un conflicto con una mala interpretación del tema. Cuando la cosa es... Es así. Disfrutemos la vida juntos. Y hoy... Sí, voy bien o me regreso. Tal vez ese es el punto que después de que tú te la aprendes, que ya sabes lo que tienes que cantar, y bla, bla, necesitas tener muy claro. Para que no vaya a haber conflicto el día del viernes, el primer ensayo. Y entonces, ¿para dónde era? ¿No? Pues es así. No hay más conflicto que este. ¿Va? Sí, entiendo. Creo que trabájalo de aquí al viernes de esa manera. Mañana lo vamos a ver ya con este tipo de interpretación. Pero creo que fuera de eso no pasa nada más. Ya tu trabajo será el hacer clic entre la coreografía y lo vocal. ¿Ok? Y que eso no se safe. ¿No? Y que no sea, ah, ah, sino, ah, ah. Sí. Y es mucho más agradable. Sobre todo por la forma en la que se dice. ¿No? Y esta es una sugerencia. No es una instrucción. O sea, no es, don't be a drag, just be a queen. Sino, don't be a drag, just be a queen. O sea, yo creo que por esa naturalidad va a ser mucho más fácil, más digerible. Porque sea como sea, es un mensaje difícil de entender para muchos o de aceptar para otros. Eso es innegable. Sí, sí. Ok. Qué bueno que está en inglés. Está bien. Unos la entenderán. Sí. ¿Sí o no? Digo, en ese sentido, está padrísimo. Mi abuelita quizás no. Ok. 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 Pero por eso, por eso, la declaración es, no importa cómo seas tú o cómo sea yo, si, si eres black, white, beige, shoulder descent, no estoy seguro si, 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 esta mujer dice libanese o lebanese. 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 Ok. You're orient, disabilities, outcast, bullied, teased. O sea, estás haciendo una, 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 una lista donde todos caben, ¿no? Entonces, o sea, be our guest. Be our guest. Exacto, ¿no? Y estás dentro de todos los que, los que quieren estar considerados. Entonces, yo voy por ahí. Ahora, ya no soy responsable de que el director te diga, no, tú hay negocias. Depende por dónde te quieres ir, ¿va? Eso, tal vez, una de las cosas más importantes. Lo vocal no me preocupa en lo más mínimo, ¿va? Sí. La cantas una vez más, con esta misma idea. Ok. Paradito ahí, como si fuera su escenario. Ok. Voy. Yo voy a parar. Yo voy a parar. Dos problemas. El UO no puede ser. Mucho más vivo. Ok. Ok. Porque es un, este, este no es un feel exactamente. Es, 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 es una fanfarria. Parará, tará. Ok. Pónganme atención, porque lo que les voy a decir es muy importante. Entonces, no es, sino, ó, 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 ó. Claro. Ó, 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 ó. Y luego. My mama told me. No. My mama told me when I was young. Y todo es ahí para arriba, eh. Ok. Ok. Una vez aclarado el punto, gracias. Yo diciendo que estabas feliz con tu chamarra desde hace cuatro meses. ¿No? No. El chiste es nada más iré en mi contra. ¿Y esto cuándo se irá a grabar, un profe? Sepa. ¿Qué? Lo de principio. Ah, no sé. Es una cuestión de la producción musical. Voy. Es aquí donde se hace la pausa, ¿verdad? ¿My mama? My mama told me when I was young. We're all both superstars. Aquí apoya. She rolled my head and put my lipstick on in a glass of her boja. Oh, yeah, there's nothing wrong with love and who you are, she said, because he made you perfect, babe. Bien. So hold your head, oh boy, and you go far. Listen to me when I say I'm beautiful in my way because God makes no mistakes. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and you're sad. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Hold that and not all the way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Oh, yeah. Not all the way, baby. Right track. Baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be, don't be, don't be. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, your ladders, and your Lebanese, your orient. Oh, rejoice and love yourself. Because you were born this way. No matter gay, straight or bi. Let's be a stranger than life. I'm on the right track. Baby, I was born to survive. No matter black, white, beige, all I will orient me. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Yeah, I was born this way. Don't hide yourself in regret. Just love yourself and your set. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Hey, no other, all the way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Hey, no other way. I was born this way. Right track. Baby, I was born this way. I was born this way. I was born this way. I'm on the right track. Baby, I was born this way. Born this way. Hey, born this way. Right track. Baby, I was born this way. Mejoro mucho. Mejoro mucho la afinación de la parte final. Lo único que no me acaba de gustar es todas las veces que pasas por el... Baby, baby, I was born this way. Eso no me acaba de gustar por el tipo de colocación que estás haciendo. Está muy duro desde el baby. No sé qué haces, pero haces... Baby, I was... No, no haces eso. Tengo que hacerlo más suave. Baby, I was... Apoyado los haces bien bonitos. Igual que los de la semana pasada. Están bien bonitos y tienen fuerza. Entonces, no sé si eso... Si te convenga hacer lo mismo con el baby. Baby, baby, I was born... Baby, I was born this way. Está bajito el tono, ¿verdad? Para meterle más concha. Baby, I was born this way. Sí. ¿Eso más una sonrisa? Baby, I was born this way. ¿Ya viste cómo cambia? Totalmente brillante. Es mucho más brillante. Y no es... Baby, I was... Ay, Dios mío. Baby, I was born this way. Y cada vez que pasas por eso, está duro. Entonces, me gusta más la otra con una... Y además es... Baby, I was born this... O sea, es súper... No es amable. La sonrisa solamente te brillanta. Y te ayuda mucho para la imagen. Y da como más... Más conexión, siento yo. Como más... ¿Cómo se diría cuando...? Empatía. Empatía. Ajá. Es como... Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Como te digo, es la declaración. Entonces, como es la gran declaración... Baby. Baby, o sea, ahora sí que... Whoever sea el baby, ¿no? O sea, es... Le tengo que decir... I was born. Ahora sí que... ¿Y tú? ¿No? Esa es la idea. Entonces... Algo que tenía duda, maestro, es que, por ejemplo, en estos, en los Don't Be. Por ejemplo, es Don't Be, Don't Be, Don't Be, Don't Be, Don't Be. Y como que se va evaporando. Eso, 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 este, sí, pero yo creo que tú tienes que dejárselo a lo que se grave. Sí, porque no sé si yo hacer Don't Be, Don't Be, Don't Be, Don't Be, Don't Be. O solo hacer Don't Be y a los coros y a los... Lo vemos cuando nos la manda completa. Sí, sí, para verlo. O sea, porque ahorita realmente no podríamos tomar una buena decisión. Lo que sí me gustó fue, mucho fueron las primeras tres. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Sí, porque lo estabas haciendo, todo el tiempo lo estabas haciendo, o sea, como instrucción. Cuando es realmente, no, no hagas esto, ok. Entonces, ahora, este, a mí no me gusta que tú lo hagas así. Don't be, Don't Be, Don't Be, Don't Be, porque se te va. Sí. O sea, como que se diluye. Yo creo que debería tener un poquito más de presión la voz. Sí, pero esperemos a que llegue el coro para que decidas. Sí, porque yo esperaría que el coro, que yo solo diga, Don't Be, y ya tengan el coro ya de... También puede ser, también puede ser, pero, como te digo, creo que no vale la pena que decidamos ahorita, más bien que esperemos a ver que nos mandan, ok. Entonces, realmente no hay ninguno, ningún otro pendiente de todo esto, excepto lo que me estás preguntando de la grabación del principio. Sí, porque, pues, toda esta parte estoy atrás de pantallas, y eso empieza en pantallas. Oh, ya te dijeron que vas a estar allá. Sí, eso empieza en pantallas, y luego en este, estoy dentro de una nave. O sea, ahí no se ve, es una nave espacial, y se va a abrir la nave espacial, y ahí hasta yo, ahí ya empiezo a bajar de la nave. Con más, todavía con más razón, el wow no puede ser... Sí, con más. Mucho más abierto, ok, más brillante. Que la gente diga, ¿dónde está, dónde está? Bueno, además, además. Ok, entonces, yo nada más tengo ese pendiente. Este es el último material que tenemos, y esperamos que mañana nos llegue, digamos que el premaster, ok. Acuérdate que es jueves, ¿va? ¿Qué? ¿Qué? Encantada. Ah, claro, aquí tengo toda mi música encantada. Un soundtrack original. Es una cosa muy elegante, ¿eh? Ah. ¿Tiene la de, la donde ponen a limpiar? Eh, yo creo que sí, pero están antes. Vamos a limpiar. Na, 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 na. Ay, maestro. Usted sabe que yo lo quiero mucho, ¿verdad? No, no. Otra da al uno. No, maestro, pero no le voy a pedir mucho. Ah, mira. Para que veas qué buena gente soy. Primero le voy a poner pausa. Maestro. A ver. Nada más con tu carita de... No es nada, no es nada, nada difícil, maestro. Ah, ya, no te creo nada, fíjate. Maestro. Dígame. Sí me pones una cancioncita de ahí. Pero hoy, hoy no. Por favor. Es que, ¿sabe qué? Para irme a acostar, sí me pongo alguna cancioncita porque así me relajo y me duermo, porque si no, mi cabeza sigue... Ah, pero ¿estás hablando que me pone que te lo suba o qué? Sí, sí, sí. Yo no sé cómo subir de aquí, fíjate. Sí, la las pone ahí donde, como sube las canciones. Ah. A ver. Espérame. Ok. Bueno, no sé cómo... Déjame investigar y te prometo que sí. Ya sé cuáles quieres. Pero déjame checar, ¿vale? La de la limpieza y cómo sabrá que la... No, bueno. Ok. Este... Tiempo restante, 16.36. Ya no vas a ganar el concurso. No. ¿Cómo van los demás? No, vea. No puedo... Ya perdí, ¿verdad? Pero, ¿por qué tienes tan poca fe? A ver, ¿cuál era el chiste del concurso? Mañana sí le damos cinco minutos. O seis, para que queden diez al menos. ¿Quién va a ganar? No sé. No, yo estoy molestando. No, ya sé, pero... ¿El reto cuál es? El menos tiempo. No. El que tenga más tiempo. El que se quede con más tiempo. Ajá. Qué tontería. Qué tontería. O sea, un subejercicio y no aprovechar hasta el último minuto de lo que... Bueno. Y cuando lleguemos a cero, ¿qué va a pasar? Va a explotar algo. Claro. Así. De hecho, te va a explotar encima. Ay, no. Adiós. Bye, maestro. Me mandas a... Gracias. Dios te bendiga. Este, mándame a... ¿Dalú? Este, ¿Dalú? Ok. Gracias. Cuando no lo esperabas...